Radio Cervezas Don Chefe te ofrece micheladas de litro 2 por 100 pesitos. Ven y visítanos, estamos ubicados en Saturnino Cedillo número 106, a 150 metros del crucero de Calves y Río Verde. No lo pienses más, ven y visítanos y prueba nuestra michelada con clamato o botanera. Te esperamos, ya lo sabes, estamos frente al Parque Juárez, donde podrás encontrar diversos puestos de comida. Ven y pasa un domingo diferente con tu familia, te esperamos, ya lo sabes, Radio Cervezas Don Chefe. Búscanos en Facebook como Radio Cervezas Don Chefe y regálanos un like. Y checa las promociones que tenemos para ti. Además, recuerda que en Radio Cervezas Don Chefe es donde los locutores compran su cerveza. Ven a probarlas y conviértete en un gran locutor de radio. Soy el diablo. Visitarme en el infierno. Mira en el centro de mis ojos. ¿No conoces el diablo? Soy el diablo. ¡Diablo! Soy el diablo. Soy el diablo. Soy el Diablo Soy el Diablo